Este sábado termina el pico y placa ambiental, no habrá más restricciones a industrias y transporte de carga, o sea, se levantan las medidas preventivas por contaminación del aire impuestas desde el 22 de febrero. Como sabemos tenemos otro periodo muy probable en octubre-noviembre, pero eso no quiere decir que no sigamos vigilantes del estado de la calidad del aire, en el cual con los reportes del CIATA podremos definir si es necesario volver a activar el poeca. Según las predicciones meteorológicas, el Valle de Aburraya pasó el estado de transición y se encuentra en la temporada de lluvias, situación que permite que el ambiente eleve más fácilmente las partículas contaminantes. Lo primero que tenemos, más importante es justamente esas lluvias nocturnas que ejercen un papel de lavado, y es al caer todas las gotas, lavan los contaminantes y por otro lado, esa misma remoción de la humedad de la atmósfera hace que la radiación sea mejor en las horas de la mañana. Las medidas, según las autoridades ambientales, fueron efectivas en un 85%. ¡Gracias!